¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien el día de hoy. Mi nombre es Luis Edgar Álvarez y el día de hoy, señores, tenemos a un invitado muy especial, Jorge Escamilla, quien es futbolista profesional. Jorge, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hermano, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí contigo en tu espacio. No, al contrario. Oye, Jorge, cuéntanos primero quién es Jorge Escamilla. ¿Cómo te describirías? Bueno, me presento. Jorge Escamilla, 26 años, futbolista profesional, amante del fútbol, amante de mi familia, dedicado, disciplinado y una persona muy responsable. Ok, Jorge. Y cuéntanos, tú surges de la mano con tu hermano en Pumas. ¿Qué se siente haber estado en un club tan importante como lo son los Pumas? Pues como lo dices, es uno de los mejores clubes de México. Para mi gusto, el equipo con las mejores instalaciones, la mejor academia en este caso. Y pues al lado de tu hermano, ya te imaginarás, es una sensación que muy pocos pueden sentir. Jugar, compartir vestido con él, experiencias, viajes, triunfos, derrotas. Creo que es algo único en mi carrera y digo, lo que te puedo decir es eso, pero obviamente son mucho más cosas positivas que negativas. A ver, llegaste a tener entrenadores importantes, ¿no? Como Paco Palencia en su momento. A ver, Paco Palencia es un referente de la Liga MX. De igual manera pesaba en el vestidor. O sea, tú ya sabías quién era Palencia, pero sí imponía ese respeto en los vestidores, Jorge. A diferencia de otros entrenadores que tuve, creo que Palencia, como bien lo mencionas, fue un referente. Y él conocía, o sea, era entrenador, pero él sabía lo que sentía el jugador. Y eso le da un especial a su carrera como entrenador. Porque te entiende, entiende al jugador, entiende al grupo, sabe qué se necesita, sabe cómo nos puede motivar. Y como dices, sí, es un entrenador que por el nombre, claro que llama la atención. Claro que tiene mucha trayectoria y mucha historia. Y eso hace que de alguna manera lo respetemos todavía aún más. Y como dices, pesaba, sí, sí pesaba. Claro que pesaba en las decisiones. O sea, era prácticamente un jugador más, pero sin uniforme, ¿sabes? Algo que te haya, algo que recuerdas que te haya dicho Paco Palencia. Fíjate que algo en especial no, pero sí me quedé muy marcado con él. Porque a diferencia de los entrenadores que tuve antes, él me llevó mucho de la mano. Él me acompañó mucho en el proceso. Él me aconsejaba, pues obviamente, en mis errores. En las cosas buenas también me las felicitaba, que eso es muy bueno porque hace que te motives más. Entonces yo diría que el apoyo que recibí de él fue muy bueno. Y digo, la garra que él le ponía, como que no la transmitía en especial a mí, que soy un jugador que a lo mejor me caracterizo por otras cosas. Ese tipo de garra, ese tipo de constancia fue lo que trabajó más en mí. Y se lo agradezco mucho. Oye, Jorge, yo te quiero preguntar algo. Y es que, bueno, a ti te mandaron de préstamo a Venados, ¿no? Cuando estaba en ese entonces Ares de Parga. Yo te pregunto, ¿tú llegaste a estar de acuerdo con esta decisión? ¿O cómo se manejan ese tipo de cuestiones? ¿Te preguntan, te consideran o de alguna manera te dicen, ¿sabes qué? Las cosas están así. Mira, en mi caso, fuimos un grupo de cinco jugadores que nos fuimos. Esos cinco jugadores tenían situaciones diferentes. Unos venían de segunda, unos estaban en la 20, pero yo ya estaba en el primer equipo. Era el único de los cinco que estaba en el primer equipo. Y a mí, en lo personal, me tomó de sorpresa, sí, porque yo venía con constancia. Yo venía jugando en sub 20, que era mi categoría, y en primer equipo saliendo a banca. Y como te comento, en mi caso, creo que sí fue una decisión, no injusta, pero yo creo que podía seguir en Puma, podía seguir dando más. Lo vi como un retroceso, sí, sí lo vi como un retroceso, porque estás en primera división y vas a un equipo de ascenso, pues claro que piensas que es un retroceso. Pero, digo, al final lo tomé de la mejor manera posible. Sabía que iba a jugar, era para ir a tomar minutos, para agarrar ritmo, para follarme con jugadores de experiencia en canchas difíciles. Entonces, dentro de todo lo malo que en ese momento yo lo vi, creo que fue una decisión buena y lo tomé de la mejor manera. Esta ciudad, Mérida, ¿qué fue lo que te dejó a ti como aprendizaje, Jorge? Pues, era la primera vez que yo salía de Pumas, y salir de un equipo de primera división, en este caso el equipo en el que estaba, pues sí sientes luego luego el impacto. Digo, Mérida es una ciudad muy padre, Venados es una institución seria, pero ves, o sea, las instalaciones no son las mismas, los viajes no son los mismos. Este, los, pues sí, el trato, claro que te quieren dar lo mejor, pero a lo mejor no tienen las herramientas para hacerlo. Pero, creo que eso fue lo que más impacto me causó, y en lo personal, pues, era trabajar, y si no trabajabas bien, no ibas a regresar, entonces, pues, me tocaba nada más que trabajar, trabajar y trabajar. ¿Qué diferencias, bueno, ya mencionaste algunas diferencias entre la liga MX como tal, y una liga en ese entonces era la liga de ascenso? ¿Llegaste a ver jugadores talentosos en la liga de ascenso que te llegaste a preguntar por qué no juega en la liga MX profesional? Sí, este, varios jugadores, por ejemplo, en Dorados, que eran jugadores a préstamo de Xolos en ese entonces, claro que sí se veía mucha calidad en los jugadores, pero había muchos, la verdad es que, te voy a ser sincero, había muchos jugadores que no tenían mucho nivel, y a los dos años ya los veías en la liga MX, entonces, pues, te quedas como con una espinita clavada, ¿sabes? Pero, creo que, de diferencias de nivel entre liga MX y ascenso, si hay mucha, tú puedes dar cuenta que en liga MX tienes más tiempo, tienes más, hay más talento, en expansión hay más correr, pegar. Entonces, el que destacaba en ascenso era, pues, sí era una persona diferente, en este caso talentoso, técnico, y esos son los que sobresalían, pero eran muy pocos. En liga MX, pues, sí, sí, sí cabían. Aquí nos pregunta Manu, saludos Manu, ¿cuál es la cancha más difícil del ascenso para Jorge? Fíjate que me tocó ir a jugar a los murciélagos, ¿te acuerdas de los mochis? Sí, claro. Uf, esa cancha era, primero que nada, entras a un territorio, sabemos todos que es peligroso, ¿no? Que son los mochis de Sinaloa, una cancha así chiquititita, o sea, le tienes la grada así a nada, el pasto feo, hoyos, tierra, te barrias y te acababas todo cortado, entonces esa fue, creo que la más difícil. Ok, o sea, no se llegaron a preocupar por la seguridad, ¿no? De los jugadores. Exacto, exacto. Ok. Está difícil. A ver, tuviste también entrenadores como Bruno Marioni, ¿no? Alguien que realmente, bueno, pesa, ¿qué digo, no? Para Pumas y también para la Liga MX. ¿Con él qué te quedas con ese paso? Con Bruno, este, era muy, era muy perfeccionista, o sea, trabajaba mucho la definición, pues él era delantero, la técnica, entonces, me gustó mucho que al final de los entrenamientos siempre nos quedábamos, los que queríamos, en este caso, pues obviamente yo siempre me quedaba a perfeccionar, a golpear, a pasar bien, a sentar bien, a definir bien, y la verdad es que me ayudó mucho porque después en mis equipos siguientes, pues como que eso lo veían bien los entrenadores, que te quedara así. No lo hacía nada más porque me vieran, sino porque ya estaba acostumbrado a, pues a hacerlo, y eso es como con lo que más me quedo. Para que la gente te conozca un poquito más, Jorge, ¿en qué posición te destacabas? Fíjate que probé muchas posiciones, empecé de lateral izquierdo, empecé de lateral, después de extremo izquierdo, después me fui más al centro, que es lo que me gusta, entonces yo podría decir que mi posición ideal será como un medio ofensivo, un interior, un media punta, enganche, en este caso. Ok, ok, pero te desenvolviste un poquito más hacia atrás, ¿no? Sí, 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 exacto. Sí. ¿Y no llegabas a platicar con tus entrenadores, a decirles qué posición te gustaría, o ellos ya te veían más o menos tu perfil y decidían? Creo que me veían porque yo jugando por fuera siempre iba hacia el centro, o sea, siempre me gustaba, nunca me gustaba por fuera, me encaraba hacia el centro, y en los entrenamientos yo, o sea, solito me ponía en los jueguitos en medio, este, como que a distribuir, a dar pases filtrados, entonces el que me empezó a poner ya en medio fue un entrenador que se llama David Patiño, creo que si lo conoces. Claro. Ya con él, él me empezó a, sí, a explicar la posición, porque sí la conocía, pero no sabía muchos aspectos, entonces él fue el que me metió ahí y ahí me encantó y ya no la solté. En Mérida pasó algo, ¿no? Desafortunado, y ¿crees que eso fue lo que te pudo haber costado el contrato con Pumas? Definitivamente sí. Sí, fue un hecho desagradable. Como tú lo comentas, sí me costó el contrato, ¿por qué? Porque yo estaba préstamo, yo pertenecía a Pumas y yo tenía que regresar a Pumas, o sea, independientemente si me iba bien o mal, yo tenía que regresar. Y pues nada más duré seis meses en Venados cuando pasó lo que pasó y sí, y yo creo que fue esa clave en que me rescindí de mi contrato. Cuando tú llegas a los Pumas otra vez para reportar, ¿no? Porque supongo que tienes que reportar, ¿qué es lo primero que te dicen? ¿Hablas con Ares de Parga? ¿Qué te dicen? Pues no hablo con él, hablo con el que estaba, que era, en ese entonces era Egea, me acuerdo. Egea, que era el director deportivo, vicepresidente, no recuerdo. Y pues me explica la situación, casi casi por imagen, pues no podía seguir, el talento del jugador lo conoce, ni si quisiera que estuviera ahí, pero por otras circunstancias tendrían que rescindir contrato. Y yo me quedo pues insistiendo que, tratando de defender mi punto, pero pues claro que es difícil volver a aceptar a alguien que, pues con el historial que ya tenía. Y a todos, pues obviamente me quedé con esa etiqueta de que, pues, relajiento, fiestero. Entonces, fue más por lo que diría la gente, o a lo que realmente, pues, el fútbol lo dejaron a un lado. Y gracias a Dios, gracias a ellos, me dieron, a la semana me marcan y me dan una oportunidad en Pumas, pero en segunda, o sea, firmé contrato en segunda. Pero, sinceramente, pues el trato que me daban era muy equis, era como un castigo para mí. O sea, así, yo siento que ellos hicieron como cosas para que, pues, me sintiera mal y mandar a toda la, pues, ya sabes, a muy lejos, ¿no? En este caso, este, la situación. O sea, ¿crees que el comportamiento de ellos de alguna manera fue intencional para que tú ya te salieras de la institución? Yo creo que sí, porque había momentos en que ni siquiera me saludaban. Cuando yo seis meses antes, bien, súper bien con ellos. Entonces, había momentos en que ni siquiera, o sea, me volteaban la cara. Subían, por ejemplo, subían a entrenar. Subíamos a entrenar como segunda, primer equipo, hacíamos un tres cuadras. Literalmente, no, tú no, tú, ya nos vemos mañana. Así, cosas así. Y, pues, sí, eran cosas complicadas. Que no tiré la toalla, por supuesto, pero, pues, sí, era como si no existiera. Casi, casi. O sea, ¿los mismos compañeros ayudaban, o sea, aportaban a eso? Ellos no conocían mi situación. O sea, sí sabían lo que había pasado, pero no a fondo. Entonces, no, los compañeros, pues, ni en cuenta. Los que eran como los entrenadores de primer equipo. Este, chance los de segunda también. Pues, no sé, a lo mejor les podrían haber dicho así como, pues, no lo metas, que no entren por un lado, no sé. Ese tipo de cosas, eso sí puede. Yo creo que sí pasó. Ok, ok, no, pues, qué difícil situación tuvo que haber sido para ti, ¿no? Y nunca pensaste en acercarte con ellos y hablar de lo que estaba pasando, de cómo era tu sentir. La verdad es que me quedé con las ganas. No lo hice porque, pues, por lo que yo había hecho, yo me sentía con un, pues, sin, o sea, sin, con vergüenza, ¿sabes? Con, pues, pena, o sea, de verlos, de hablar con ellos. Ya me dieron una chance de seguir en Pumas en segunda, pues, como que ya, como que ya me habían pagado el favor. Entonces, la verdad, sí me quedé con ganas y me arrepiento de no haberlo hecho, pero no, nunca me acerqué a ellos. Bueno, a los directivos nunca me acerqué. Ok, bueno, a ver, vámonos. Bueno, pues, ahora ya pasaste por ese episodio en Mérida y decides irte a los Estados Unidos, a la USML, ¿no? Correcto. Y cómo, platícanos, ¿cómo es esta liga? ¿Qué te gustó de esta liga? ¿Qué le aprendiste, no? De esta liga de los Estados Unidos. Este, bueno, saliendo de Pumas, yo me voy a Estados Unidos en unos tryouts. Nadie me conectó de que algún representante ni nada. Yo fui a probarme así, tal cual. Este, me quedé. La verdad es que el nivel, no te voy a mentir, el nivel en la liga mexicana es superior al de Estados Unidos y más a la USL. Pero, ¿con qué me quedo? Me quedo con la estructura de la liga, me quedo con el trato de la liga, me quedo con los equipos, me quedo con las instalaciones, con los beneficios, los estadios. Es una liga que está en ascenso muy, muy fuerte. Todos los equipos de MLS tienen filiales en esta liga, en la USL. Este, prestan jugadores, van, vienen, así como en primer equipo aquí con la sub-20, así en Estados Unidos. Y la verdad es que es una liga que, sin pensarlo, regresaría al equipo que fuera. Así en Miami, en Phoenix, en Arizona, en Nuevo México. Este, 100% regresaría y la recomiendo bastante. Fue un momento en mi carrera futbolística que lo disfruté muchísimo y no me arrepiento. Ahora, viendo que el equipo ya no existe, ¿no? Estabas en Fresno y ya no existe. Y ya no existe. ¿Por qué? ¿Qué pasó con ese equipo? Hace el equipo, yo llegué al, al segundo año que inició ese equipo. Este, y la regla que tiene la liga es que para el tercer año de, de la, pues de creado el equipo, tienes que tener tu estadio de fútbol. Y este equipo jugaba en el estadio de béisbol, ya ves que allá adaptan estadios para todo. Entonces, no tenía el estadio y, pues, se tuvo que pausar por un año el equipo, pero hoy en día está en una ciudad que se llama Monterrey, en California. Ya con estadio, pero, pues, prácticamente todos los jugadores de ese equipo, pues, ya, ya nos siguen. Ya es un proyecto nuevo y directiva nueva. Entonces, esa fue la razón y desafortunadamente yo tenía todavía otro, otro año. Ok, o sea, digamos, limpiaron la plantilla, la directiva y todo, y eso otra vez a empezar. Exacto. Y ya prácticamente los nuevos dueños eran muy, en Fresno eran, digamos, que mexicanos. O sea, parte de los dueños eran mexicanos y yo era el único mexicano, entonces eso me ayudaba un poco. Pero en esta nueva directiva ya todos son, pues, de Estados Unidos gringos y son muy metidos con los gringos y nada más que los gringos. Y, pues, intenté, pero como que me dieron un poquito de largas y ya. O sea, o sea, ¿crees que hay un tipo de discriminación, digámoslo así, allá? Digo, se suena fuerte, sí, sí suena fuerte, pero sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ok. O sea, hacen ciudades así como, no sé, las del norte que no tienen casi nada de latino, sí. Ok. Ok, qué fuerte. Y me sorprende que me digas que nada más eras el único mexicano. O sea, digo, en un equipo y más en el mundo soccer, ¿no? Me pasaba mucho en este equipo. El entrenador de este equipo era inglés. Ok. Y te lo juro, así, te lo juro, yo era, yo en los entrenamientos, o sea, metía golazos, lo que fuera. Mis compañeros me decían, o sea, ¿qué le hiciste al entrenador? ¿Por qué no? O sea, porque llegó un momento en que no jugaba. ¿Qué le hiciste al entrenador? Yo, pues, no sé. ¿Por qué? Pues, es que no juegas y en los entrenamientos, pues, juegas, entrenas muy bien. Y, o sea, la verdad es que sí destacaba. Porque cuando fui a probarme, luego, luego, al día siguiente ya me firmaron. Entonces, no te estoy hablando de un jugador, la verdad es que no soy un jugador, a lo mejor, promedio. O sea, sí tengo mis cualidades y, pues, sí, en ese tema que estamos platicando de la discriminación, creo que sí hubo mucho de parte del entrenador. Mucha, mucha. O sea, preferiría un jugador que no jugaba bien, ni siquiera era su posición. O sea, lastimó a un jugador que estaba jugando mi posición. O sea, preferiría meter a un jugador que no era, ni siquiera ni conocía esa posición a que yo jugara. ¿Así de plano? Entonces, de plano, sí. Sí, estuvo muy complicado. Sí jugué, sí, sí jugué, pero no lo que yo quisiera. ¿Y nunca te acercaste a él para profe? ¿Qué es lo que está pasando? La verdad es que sí. La verdad es que sí, pero, pues, igual, no te dan la cara, te dan explicaciones tontas. O sea, de que, no sé, tienes que mejorar en esto, en esto, cuando yo sí lo hacía. O sea, jugaba y sí, sí jugaba bien. Y los entrenadores, te digo, que jugaba muy bien. O sea, cosas que no me faltaban, según él me faltaban y que por eso no jugaba. Que tenía que agarrar ritmo, no sé, cosas así. Entonces, fue complicado. Ok, y en cuanto, o sea, los demás latinos, o sea, ¿tampoco había latinos o...? Había argentinos. Había un argentino, había un brasileño. Este, ya los demás eran gringos o ingleses o... Este, de esos países que son como africanos que traen nacionalidades francesas y así, de ese estilo. Ah, claro. Ok. Ok, bueno, y me imagino que, pues, la mayoría estadounidenses, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Ok. Y, entonces, ¿por qué decides regresarte a vivir a México? Regreso todavía a Pumas. O sea, todavía me dan las ganas de Pumas en la segunda. En ese entonces estaba Carlos Humberto González, el entrenador. Uno que jugó en Pumas, defensa. Y bien, ¿eh? La verdad es que ya regresé a Estados Unidos con mucha experiencia, con mucha madurez. Claro. Me empezó a ir bien. Me empezó a ir muy bien. Empecé a jugar, empecé a titular, fui capitán. Bien, la verdad es que bien. Y desafortunadamente fue cuando llegó la pandemia. Ok. 2020, que en marzo. Yo empecé en enero de 2020. Y, bueno, llega la pandemia, se corta todo. Y ya. Desde ahí a la fecha no he firmado con ningún equipo. Por lo mismo, porque, pues, se cerraron muchas puertas. Yo estaba inactivo. Y, pues, un equipo que ve que estás inactivo, pues, es difícil que te considere para sus... Para sus jugadores. Entonces, se complicó un poco en ese aspecto. Ah, se me olvidó preguntarte. ¿Qué facilidades te daba el club allá en Fresno? En Fresno, pues, de ley, todo jugador que firma te ofrece en hospedaje. O sea, te dan un... Vives en un departamento con un compañero. Te dan comidas, te dan transporte, te dan seguro médico, te dan acceso a centros de rehabilitación que eran, pues, así como dispersos por toda la ciudad y podías ir al que quisieras. Descuentos de tiendas, este... Y todo eso. Y en cuanto al salario, ¿sí era bien remunerado o no tanto? La verdad es que no tanto. Digo, en mi caso, yo estaba bien. O sea, no lo de México, pero yo estaba bien, vivía bien. Había jugadores que sí ganaban más, pero no así cifras muy, muy altas. Y había jugadores que eran los jóvenes, que no ganaban tanto tampoco. Pero digo, todo eso se compensa con que te den casa, con que te den comida, con que te... O sea, no tendrás que gastar en nada. Prácticamente. Y me imagino que muchísima diferencia esas facilidades que trae el club con un equipo de la liga de expansión. Sí, claro. O sea, a mí en Venados nada más nos daban hospedaje, pero porque éramos de Pumas. O sea, si no hubiéramos sido de Pumas, no, pues, arréglense como puedan. O sea, sí, de plano era, consigue tu rumbo, tu depa. Sí, digo, y en el de Venados sí estaba, digo, tenía dos cuartos, no era un departamento grande, pero sí podías vivir bien. Pero pues sí, las comidas, el transporte, la gasolina, todo eso, pues ya es tu rollo. Si traes carro, pues qué bueno, si no, pues... Entonces yo, pues yo tenía carro aquí en México y ya me lo llevé a Mérida. Entonces, pues eso es bueno. Ok, ok. Oye, y allá estando en Mérida, ¿no hay como este trato de que, bueno, algunos jugadores son de Pumas, los otros están en, digamos, en esa liga de expansión? ¿Sí hay como ese trato? Bueno, digamos que grupitos o así de ese estilo, o sea, sí, digo, en este caso éramos los de Pumas, ¿no? O sea, los que vienen de Pumas. Este, y luego estaban los de Mérida, que son los que vivían en Mérida. Luego, obviamente, los extranjeros. Luego también estaban ya los grandes, que era Vela, Alejandro Vela, este, Íñigo. Este, el Cholo a la Torre también estaba ahí, Navarrete. O sea, sí, se armaba buen grupo, sí se armaba, pero sí, sí se veía muy marcado quiénes estaban en un grupito y quiénes en otro. Es cierto, tuviste ahorita, bueno, tuviste en su momento compañeros como Navarrete, como Alejandro Vela. ¿Sí pesaban en la cancha, en los vestidores? Sin duda, sin duda. O sea, tú ves, desde que llegan al vestidor, cómo tratan a los jugadores, a los utileros, a cómo saludan, cómo, o sea, sí, sí pesan, la verdad es que sí pesan en lo que dicen. De hecho, o sea, llegan y pues tú, obviamente, como jugador joven, pues sí, sí agachas un poquito la mirada, porque sabes la trayectoria que tienen, lo que generan, o sea, lo que hicieron. Entonces, sí, de alguna forma, sí te intimida un poco, pero pues cuando lo haces bien y cuando te va bien, sientes su apoyo y es ahí cuando te das cuenta quiénes fueron y quiénes, la experiencia que tienen y cómo manejan los vestidores. Sí, sí, sin duda, sin duda son, a lo mejor algunos ya no jugaban, o sea, ya de que ya nada más estaban ahí para hacer grupo, para apoyar y se ve su profesionalismo. Claro, me parece que fue como el caso de Alejandro Vela, ¿no? Sí, 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 sí. Ya me jugaban, o sea, sí, sí jugaba, pero a veces no jugaba, pero pues desde la banca. Desde la banca. Ok, ¿qué fue con lo que más te quedas de personajes como Vela? O sea, el apoyo, porque en los momentos muy pocos jugadores ahí cuando te va mal y cuando estás mal, te estás lastimado, muy pocos jugadores van y pues te apoyan, o sea, de que te invitan a, no sé, a comer porque quieren platicar contigo, de que cómo te ven, cómo te sientes. De todos los, de todos los jugadores de experiencia con los que he estado, creo que él, creo que él ha sido muy, muy importante. No, no les quiero quitar mérito a los demás porque los demás tienen su, su personalidad. Algunos son muy chitosos, algunos son más serios, pero Alejandro creo que es un jugador que, pues la trayectoria que tiene y la educación que tiene hace que sea importante. Y en mi caso, pues hasta la fecha nos llevamos muy bien, porque yo sí le agarré así como, o sea, me identificaba mucho con él. Ok. Aparte dicen que nos parecemos un poquito. Sí. Oye, y bueno, y en cuanto al equipo de Pumas que estábamos comentando hace rato, ya te habían subido al primer equipo, no jugabas como tal, pero ya estabas, ya convividas, ¿no? Con jugadores del primer equipo y por lo que veo, bueno, a ver, también tienes compañeros, bueno, tuviste compañeros que pesaban, ¿no? Supongo en los vestidores. Para ti, ¿quién fue un referente como compañero? Dario, Dario Verón. Dario Verón. Dario Verón, ¿qué significaba Verón en, o sea, jugando y afuera y díjole? O sea, todos lo respetaban, todos se le aplacaban, ¿por qué? Porque hablaba dentro de la cancha, o sea, lo que hacía dentro de la cancha hacía que afuera todos se le cuadraron, se lo respetaron. Y a mí en especial, a mí me, a mí me quería mucho, a mí siempre me decía que era, que jugaba bien y que no aflojara. O sea, entonces que el referente de Pumas por tanto tiempo te diga eso, pues imagínate. Entonces yo me quedo con él, yo me quedo con él. Y eso que compartí con Dante López, con el Achita Ludoeña, con Matías Britos, con Sosa, con Fidel Martínez, con el Picolín. Claro, grandes referentes de Pumas. Referentes, pero referentes con Cabrera, con Cortés. Pero me quedo con Dario, con Dario, porque pues sí, es un histórico. Wow, qué increíble. ¿Y qué recuerdo o qué bonitos recuerdos tienes en el haber convivido con estos jugadores que mencionas? Pues fíjate que los viajes que hacíamos, o sea, el hecho de viajar y sentarte al lado de él en el avión, por ejemplo, o en el comedor. Y escuchar todas sus anécdotas y lo que han vivido. O sea, yo me quedo con lo que platicaba, por ejemplo, Ludoeña, ¿no? De que en Santos, en River, te quedas pensando y te sorprende todo lo que han hecho. Y estar al lado escuchando eso, híjole, no es cualquier cosa. Campeón de la liga, jugador talentoso. Igual, por ejemplo, Sosa o Britos que platicaban que eran seleccionados nacionales y todo eso. Eso, eso es con lo que me quedo de ellos. Oye, ¿y si notas un comportamiento distinto del jugador sudamericano con el jugador mexicano? Sí, yo creo que sí. Es que, ¿sabes qué? Los jugadores sudamericanos no son tan abiertos con los mexicanos. ¿Por qué? No sé. Siempre son muy alegres y muy... O sea, conviven mucho entre ellos. Y creo que nos han dado la oportunidad, por ejemplo, de abrirse más con los mexicanos y convivir más. Son muy... Y al equipo que vaya a ser, o sea, yo estuve en Pumas, en Venados y igual en Estados Unidos. O sea, los sudamericanos son muy de cerrarse mucho y nada más convivir entre ellos y no darse la chance de convivir con los mexicanos o con los que... los del país local, en este caso en Estados Unidos también. Claro. Pero no es porque los discriminen y nada más bien porque no se... digo, yo creo que no se abren tanto con ellos. Claro. Oye, y... bueno, fuiste subcampeón, ¿no? Con los Pumas en aquella final contra... Contra Tigres. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste esa final desde...?